Papi, esto es Urraca 47, ustedes ya me conocen, yo no salgo mucho porque ustedes saben que mucho trabajo y andotroces, pero no te equivoques lo miras con la cobardía y porque veas un perro debajo de un carro no significa que el perro es mecánico, pendejo, ok, escucha bien, analicen bien, otra vez, a 47 junto a quien, yo soy pana mío, las cosas cambiaron claro, hoy en día hasta tu propio hermano, que cortar la mano es que lo que veo yo no creo, cuestión de hoy es traicionar, hoy en día donde hay dinero no hay amigos, no hay amistad, hermanos se matan, damas se maltratan, lengua pistola hoy en día te matan, igual quieres ser sicario, hoy en día la mierda es igual, quieres ser sicario yo voy por lo mío aborrecido, pero adiós que agradecido, yo no soy inmortal, me defiendo con metal, tengo hambre, y yo salí para jaltarme, y el que trate de impedirlo pues tendrá que matarme, no estoy fácil, y la cuarenta me protege de los poquín enemigos que con banquera y ellos vienen hipócritas, te alegre mi tropiezo, pero mi tropiezo son parte de un suceso de victoria, donde mis neuronas se combinan con el humo de la estropa, y mi mano le da vida otra canción, peligrosa con un flow, demasiado de asqueroso, uno tan cabrón que me hace peligroso en la calle, tenemos que tener cuidado, enemigos federales, las mujeres quejan, llamamos las mujeres, por dinero tiran trampo, ellas te llaman y te dicen pa que hoteles que vamos, mientras que el enemigo en la otra línea, escuchando, eso si que me asusta, a la que se preste también se le ejecuta, tengo un rifle, sin distinción de persona, hombre o mujer, si tu fallas se te cobra, recuerden que la brilla está caliente, que a luto huele el aire, que si falla, tu funeral es el siguiente, se va a arrepentir, si me quiere tirar, aquí lo veo, lo dejo feo, ando sin nada a morir, hablo claro cuando digo que si, se va a arrepentir, si me quiere tirar, aquí lo veo, lo dejo feo, ando sin nada a morir, pana mío, las cosas cambiaron, claro, hoy en día hasta tu propio hermano, de colgar la mano, es que es lo que veo, yo no creo, cuestión de hoy es traicionar, hoy en día, donde hay dinero, no hay amigos, no hay amistad, hermanos se matan, nada más se maltratan, lengua pistola, hoy en día te matan igual, que eres el sicario, que eres el sicario, que eres el sicario, hay mucha blándome a la espalda de hurraca, te endereza, te enderezo que tú quieres, cante puerto que te ponga los carros de cajota en el expreso real, el retardado mental, con mucha probabilidad de borrarle el facial, con un M16 y un peine adaptable, que le caben como cien, va a partir de todos los huesos, caminos de derecho, con el acá, te enderezo, vos que trampo, nosotros somos reales, como andamos, todos nosotros nos defendemos, con metales fantamiosos, andamos que en los carros nebulosos, y donde los pillemos, les borramos el rostro, siempre hablando bien las que se quedan con el canto, con un gato de bicho en la boca, tanano, mientras que nosotros siempre andamos así calados, dinero en abundancia, diamantes no nos faltan, y nuestra compañía en pila de pies respetada, hurraca, estudio, cabrón, amigo, las cosas cambiaron, claro, hoy en día está tu propio hermano, te cortas la mano, es que lo que veo, yo no creo, cuestión de hoy es traicionar, hoy en día, donde ya hay dinero, no hay amigos, no hay amistad, hermanos se matan, damas se maltratan, vengo a pistola, hoy en día te matan igual, quieres ser sicario, quieres ser sicario, yo, yo se lo dije, cabrón, en otro nivel de música, y hueputa, esto es pa' la moda freestyle, papi, la compañía más poderosa, la página más poderosa, la moda freestyle, papi, donde quieren a la gente, sin pedir nada a cambio, no borranlo, no borranlo, lo que no te gusta, no lo borran, cabrón, la opinión es válida, entiende, hijo de puta, hurraca 47 es lo que hay.